De ti, te hago con alguien pero ya estoy free Cuesta pa' revivir viejos tiempos, no salgo hace tiempo Tú dime dónde estás De solo el corona, de que siempre si no está a mi lado Por ti paso el día con el tabú Poniente al sol, poniente a ti, poniente si subes una story Y a partir de este momento, saca aquí un puro Me llego Godán, baila me Godán, brinda como tal San Me encaramos arriba de ti, te como como un flan La cola se me un plan, claro que se me un plan, no quita jamás Fumo Kung Fu, ella sale y perrea Fumo y los ojitos parecen de Corea Ella no hace coro, pero todas las coreas A la profesora yo le hago la tarea Y la trabajo bien, yo siempre saco cien Toma, 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 soca Guay malandra Chica fresa le gusta tini, maneja un mini Rompe las redes cuando se pone bikini Solo ve y no fuma Philly Ella es mi city, me contesta cuando quiero Dice que es muy mili-pili Lo invito para Aires, dice que bueno Se pone perra para el perreo No son cuatro oyentes, pero lo vamos a prender A toda mi gata la voy a hacer prender Mientras va al party subo un video Se pone perra para el perreo No son cuatro oyentes El disco vende con suerte y sin un duende Fumando un par de verdes Como un cohete montado en un corvete Si me cruza correte como el duco no le meten Pulo tengo un montón Creepy tengo un montón Bala tengo un montón Let's go Dice que es muy mili-pil Dice que es muy mili-pil Tengo a su calle esa mierda Te digo real lo que son Son un bombón Son un bombón Son un bombón BOM, BOM Muevese, BOM Muevese, BOM Muevese, BOM BOM, BOM Son un bombón Son un bombón Son un bombón BOM, BOM Muevese, BOM Soltero porque quiero ir Tú por feoski No te quilloski Estáis alteraski Así que gutauski Se larga de la uni Follamos en el acto Acto, acto, pide contacto Acto, acto, pide contacto Acto, acto, pide contacto Pide que follemos cada rato Duro dos horas Haciéndolo bien rico De la ch*** Sua chuchola con roca tan tan Agrega el celular y abre el tiktok Busca la mejor canción Yo, ahí tú y yo Ahora ponme en posición De perro y a la cuenta de tres, dos Una mano pa atrás Tiki, tra, tiki, tra I have to do cuss a little Do you? Also, yeah What's your favorite curse word? Probably fuck 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 I want to bat I want to bat I want to bat I want to bat No puedo aguantarme Yeah Yeah Y ahora es Cristian Dior Ponte la surachi Ponte el panty Si todo es allí Te acabo No sé si me cachí Yo te quiero hacer mía Y ahora es Cristian Solo dame tiempo Dame un momentico Tú sabes que yo soy guerrero No Mame tu cuerpo Felicidad eterna Siento la electricidad Subiendo por tu pierna Quítale el mundo Que tú eres guerrero La vida es sangre Sudor y fuego Mueve tu cuerpo Como te quedan esos jeans Sin meterle al jean Tú caminas con swing Y se forma un motín Pa' ti un castillo Si tú eras una queen Pa' meterle Let's go Mábu No se elimina A la hora de romper su pun Ayú Mábu Son un bombón Son un bombón Son un bombón BOMBON Mueve ese bomb Mueve ese bomb No me se pong Pong Al gotito Tú y yo te perdió Por mi violencia Y yo que no creo En la abstinencia Con el que la cama Va a haber tibulencia Con el que tu mamá Yo voy a la permanencia Es solo el coronel De qué sirve si no está a mi lado Por ti paso el día con esto Poniente al ser Poniente a ti Poniente si tú es una historia Even if they just Get out Do the time I just wanna have some fun With you Put my mind on your body And your body on my mind Yes, you don't Es lo que hay Pa' toda aquella Aquí se luzca Así decía Cuando empezaba Y cuando cantaba Lo entretenía Acepto Pensaba Y que me gusta Que me quiere soltar No quiero morarse Solo quiero Eo, ponte en cuatro Chinaca, mami No, no, no Así no Ahí Así Mesa 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 que más aplauda ¿Quién es de ti? Te vas con alguien Pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Baila Baila Me Ay Ay, 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 ay Ay Baila me go-go-dan Brinda como tal-san Me encaramos arriba de ti Te como como un flan La Bola se me un plan Claro que se me un plan No te da A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese bamban y grita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita Tengo una colombiana Que me tira todos los días Y una manita de nada Que ni yo sabía Otra es el Antonio Que me tira todavía Y la TPR Que está listo Y la TPR Fumo y los ojitos parecen de Corea Ella no hace coro pero toda la Corea A la profesora yo le hago la tarea Y la trabajo bien, yo siempre saco cien Let's go Más puro se limita a la hora después su cumbú Toma, 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 toma Su cacera, su cacera, su cacera Bye malandra, está loca tú brincando con bumbú Bye malandra Se pone perra para el perreo No son cuatro gente pero lo vamos a prender A toda mi gata la voy a hacer prender Mientras va al party subo un video Se pone perra para el perreo No son cuatro gente Dime mami que es lo que es, tengo penes dos pa' tu estrés Vamos a hacer par de huevos Vamos a hacer cochinaje, vamos a hacer Vamos a hacer cochinaje cuando te busquen Y se me ofende si ven que el disco vende Con suerte y sin un duende fumando un par de verdes Como un cohete montado en un corvete Si me cruza correte como el duco no le meten Culo tengo un montón Son un bambú Y a partir de ese momento Taca aquí un pulú Son un bambú Son un bambú Son un bambú Más veces 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 bambú Chica fresa le gusta a Disney Maneja un mini Rompe las redes cuando se pone bikini Solo ve y no fuma Philly Ella es mi city Me contesta cuando quiero Dice que es muy mili pili Lo invito para Aires Dice que bueno estoy Sube chocholea con raca Y abre el celular Y abre el tiktok Busca la mejor canción Y ahí tú y yo Ahora ponte en posición De perreo Y a la cuenta de tres Dos Una mano pa' atrás Tiki, tra Tiki, tra Soltero porque quiero Y tú por feoski No te quilloski Tais alteraski Así que gutauski Se larga de la uni Hoyamos en el acto Acto, acto Pide contacto Acto, acto Acto, acto Pide contacto Pide que follemos cada rato Duro dos horas Haciéndolo bien rico Oh I actually do cuss a little Do you? Also, yeah What's your favorite curse word? Probably fuck Probably fuck Probably fuck Probably fuck I actually do cuss a little Probably fuck Probably fuck Wait a minute I think I lost my conscious It's an old six-dollar But I'm here right now Right now Just sitting in a cloud Oh, I'm here right now I'm here right now I'm here right now I'm here right now La Patricia La Nicole No puedo aguantarme Yeah Yeah Y ahora es Cristian Dior Voto la surachi Ponte el patricito Besachi Ta cabrón No sé si me cachí Yo te quiero hacer mía Y ahora es Cristian Dior Voto la surachi La lucha, mi vida Hoy yo voy a botar para beber Chocaturui Toma, toma Toma, toma, toma Su cadena Toma, toma Su cadena, toma Chocaturui 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video